La Universidad Pedagógica Nacional se constituye a principios del siglo XX a partir del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, que mejoró la educación, profundizando en los postulados pedagógicos, aportando a las ciencias y las humanidades, fortaleciendo la creación de un modelo académico que fuera capaz de formar ciudadanos preparados para un país cambiante. Desde 1955, la universidad se ha esforzado por contribuir a un sistema educativo capaz de construir visiones de futuro, porque educar significa formar personas conscientes de su compromiso con la configuración de una sociedad inclusiva, justa y digna para todos, no solo en el presente, sino para las futuras generaciones. La Universidad Pedagógica Nacional asume el desafío de aportar al diseño de las políticas públicas educativas, establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, comprometiéndose con la formación de maestros para una Colombia en paz, reconociendo retos, trazando políticas, programas y proyectos para posicionarse como educadora de educadores, así como líder en la producción de conocimientos y saberes educativos, pedagógicos y didácticos. Desde su creación, la universidad, al igual que el Instituto Pedagógico Nacional, han sido testigos de las transformaciones sociales del país. El Instituto Pedagógico Nacional se articula como una unidad académica administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional, como un espacio de innovación, investigación y práctica docente, líder en procesos pedagógicos en educación formal, educación especial y educación para el trabajo y desarrollo de niñas, niños, adolescentes y adultos. La Universidad Pedagógica Nacional, desde sus facultades de Bellas Artes, Ciencia y Tecnología, Educación, Educación Física y Humanidades, así como las licenciaturas, especializaciones, maestrías, el doctorado interinstitucional, los cursos de extensión y el Centro de Lenguas, fortalecen estrategias que promueven el diálogo entre actores sociales y educativos. La Universidad Pedagógica afianza sus nexos e interacciones con los contextos nacionales e internacionales como garantía de cumplimiento de su misión, de su consolidación institucional y como estrategia de visibilidad y reconocimiento de su identidad educativa y pedagógica. La Universidad también favorece las tecnologías de la información y la comunicación. Aborda iniciativas de formación permanente de los profesores y fortalece la producción de contenidos editoriales, educativos y didácticos de alta calidad que garantizan la promoción y divulgación de la actividad misional de la universidad, entre los que se destacan las revistas indexadas, que visibilizan el desarrollo investigativo adelantado por los docentes y los grupos de investigación. La práctica y la investigación son consideradas como un ejercicio formador que conduce al desarrollo integral del futuro docente y para ello, la Universidad Pedagógica Nacional involucra a sus estudiantes desde los primeros semestres en las reflexiones y prácticas propias del conocimiento disciplinar y pedagógico y fomenta la formación de grupos de investigación para la generación de conocimientos a la par del proyecto educativo de la nación. La universidad se posiciona como un espacio de formación académica que promueve políticas educativas hacia la inclusión, las infancias, la interculturalidad, la memoria y los derechos humanos y en un escenario de convivencia para consolidar la cultura de paz con justicia y democracia que contribuye en la formación de maestros y educadores. De esta manera, la Universidad Pedagógica articula los compromisos misionales de docencia, investigación y proyección social, construyendo el horizonte de la formación de los maestros con excelencia, dignidad y responsabilidad social. Sus egresados se caracterizan por participar de manera activa en los contextos profesionales en los que se desenvuelven, así como por ser gestores de los procesos educativos e investigativos que posicionan a la universidad y la proyectan socialmente. La universidad es un escenario en pos del bienestar de la comunidad, la convivencia, el respeto por lo público, la creatividad y la construcción de espacios de reflexión en un entorno amable. Con la aprobación de la estampilla UPN 50 años, la Universidad Pedagógica Nacional proyecta la construcción de Balmaría, un campus universitario que permita el diálogo interdisciplinar y la producción de conocimiento en torno a la pedagogía y la educación. Una universidad que aporta al país, a la política y a la paz, un espacio para la voz del maestro, una casa para los maestros de Colombia. Es la única universidad pública que cuenta con el 82% de su oferta académica con acreditación de alta calidad.